Y vamos a pasar ahora a la siguiente que es Retorno al pasado de Jack's Turnier de 1947. Esta película trata de un detective, un antiguo detective que posee una gasolinera en un pueblo casi abandonado donde él lleva una vida tranquila y se dedica a la pesca, a atender su negocio nada más. Pero un día recibe la visita de un viejo conocido que lo remite a su oscuro pasado que él tuvo y nadie en ese lugar lo conocía. Y esta es una de las películas que más me impactó la forma en que el director trata al espectador de una manera inteligente. O sea, esta película te hace reflexionar, te hace querer anticiparte, querer saber qué va a pasar. O sea, te hace reflexionar bastante y no te da todo masticado, sino te trata de que uno mismo le vaya dando vueltas mientras van sucediendo los hechos, ¿no? Y por eso me parece como una de las películas más inteligentes de las que vamos a comentar, ¿no? Porque está bien, el guión está bien hecho, bien tratado. O sea, las formas de los actores, cómo interpretan los diálogos que tienen, todo es bien sutil, bien, no está todo dicho así de frente, sino todo se presta a que uno lo interprete, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Y eso es lo que me gustó, ¿no? También lo que me gustó, o sea, esta película me recordó a otra película más actual, que también es de Ganser, que es una historia violenta, ¿no? De David Cronenberg, que tiene una premisa similar, ¿no? De un hombre que vive en un pueblo tranquilo, con su familia, y de pronto llega el pasado que él ya quería olvidar a otra vez atormentarlo, ¿no? No sé, ¿qué te pareció a ti, John, la película? Este, es una película donde el blanco y negro se presta, o sea, la fotografía en blanco y negro es donde mejor se aprecia en esta película, porque hace que todos los actores, tanto el personaje principal como los secundarios, no sean ni buenos ni malos, sean grises, pueden ser, en un momento, en un momento, en una secuencia puede ser la personaje femenina buena, pero en otro momento, a medida que se desarrolla la película, observamos que es una mujer calculadora y fría, y entonces la fotografía en blanco y negro juega con eso y da esa información, y aquí lo que veo también es la actitud del hombre, creo que es Robert Mitchum, ¿no? Sí, Robert Mitchum, el actor principal, que tiene, no sé, la perversa fascinación de meterse más en problemas y meterse más en problemas por una mujer que ya hasta la tercera parte de la película sabemos que no está jugando limpio, ¿no? Es una mujer que tiene unas idas y venidas en su accionar, que ya te da una idea de que no es una mujer decente. Sí, y lo que me gustó de acá también fue que de casi todas las películas que comentaremos, que hemos comentado, es que aquí sí la mujer no está de adorno como en las otras películas, sino tiene un valor importante. Es casi igual, igual. Sí, así es. Entonces, sí, y todos los personajes, tanto principales como secundarios, juegan un papel importante como si fuesen en un tablero de ajedrez. Hasta el personaje, el asistente en el garaje o en la gasolinera de Robert Mitchum, que es un muchachito sordomudo, tiene un papel de importancia casi al final de la película. Obviamente, para no quitarle protagonismo, los directores le habrán puesto con esta característica que sea sordomudo, como hicieron también con el personaje del llanero solitario, creando un personaje... No, es en el zorro, ¿no? En el zorro, creando un personaje sordomudo para no quitarle protagonismo. Esas son cuestiones de los guionistas. Pero, ¿por qué? Porque aquí hay un personaje secundario que es el socio, porque recordamos de que Robert Mitchum, como tú lo dijiste, regenta una gasolinera, pero en su tiempo pasado era un detective privado que se dedicaba a resolver casos o cosas turbias, y allí tenía un socio, y este socio, que en un primer momento lo vemos como el mejor socio que uno puede tener, un personaje, un amigo fiel, vemos que mientras va avanzando la película, deriva en ciertas pasiones humanas que son tan humanas como la codicia, ¿no? Entonces, todo aquí es gris. No sabemos qué cosa va a ocurrir cuando uno mueve la cortina y qué cosa se puede descubrir a medida que avanza la película. Y como tú lo dices, aquí el personaje femenino no está de adorno y al parecer la historia gravita o avanza a su alrededor porque son en sus idas y venidas de esta señora según cómo va avanzando, según el temperamento de la señora va avanzando, va desarrollándose la película. En un momento, después de huir con Robert McChun, ella decide abandonarlo y volver a los brazos de quien la maltrató. Y esas vacilaciones en la naturaleza femenina son algo que, en mayor o menor medida, son características que se observan en cómo el cine de Hollywood retrató a la mujer en ese tipo de películas. La feme fatal, ¿no? Apareció el término de la feme fatal, que es la mujer que pervierte al hombre, que seduce al hombre y que al final el hombre sucumbe sin éxito por haber simplemente sido enamorado por esa mujer. El mito de Adán y Eva renace en los tiempos del cine negro. Leo. Sí, también resaltar el valor de la otra protagonista mujer, que es la novia actual del protagonista que vive en este pueblo. Y hay una parte, una secuencia donde él le tiene que contar todo su pasado a ella, ¿no? Y sabe que tiene que volver a reencontrarse con esta mujer fatal, ¿no? Y hay un momento en que él regresa casi ya al final de la película y se encuentran así en un bosque en la oscuridad, ¿no? Con esta mujer, que es, digamos, la novia oficial, ¿no? Del protagonista. Y ella le dice en un momento si es que sintió algo por ella, ¿no? Y él le dice que no. Pero ella como que no está muy convencida de eso, ¿no? Entonces le dice que si es que todavía aún sigue sintiendo algo por ella, que no regrese, ¿no? Sino que regrese cuando esté seguro que quiera estar con ella misma, ¿no? Entonces también se le da como un valor en esa escena al personaje, ¿no? No es una mujer sufrida que se lamenta de su destino, sino que es consciente de que ella no quiere ser como un plato así de segunda mesa, ¿no? Sino que ella quiere sentirse bien consigo mismo si es que el protagonista quiere estar con ella, ¿no? Entonces ese es también como un valor que se le da a la mujer en esta película, ¿no? Y también me gustó en la parte de ella, ya final, cuando ella está triste, ¿no? Porque ya sabemos lo que sucedió. Y él le pregunta al chico ciego, ¿no? Le pregunta si es que él se estaba fugando, ¿no? Con esta chica, con esta fe en fatal. Y el chico ciego le responde y le dice que sí. Pero sabemos que eso no es cierto, ¿no? Porque él le tendió como una trampa, ¿no? Y ahí murieron. Pero pareciera como si el protagonista, antes de que muera, le hubiera dicho a este amigo ciego que le dijera esto a ella para que no se sienta dolorida, ¿no? No de haberlo perdido, ¿no? Sino como que al decirle esta mentira, ella ya no se va a sentir tan mal de haberlo perdido, ¿no? No sé qué te pareció a ti esa parte. Sí. Es un final a los ángeles con cara sucia, ¿no? El mentir en la hora final, para dejar libre, para que huele, para que busque otro rumbo, se encuentre al otro amor en vez de llorar por el amor que no pudo tener, ¿no? Es una especie de expiación en el último minuto de la vida, ¿no? Y eso es loable y eso es gratificante verlo y obviamente que gusta, que va a gustar con gran parte de los espectadores. Pero sí, sí, sí engancha, sí es muy, en ese sentido, como lo dije, es muy gratificante ver películas donde todos los personajes tienen algo que decir, tienen algo que desarrollar y ver a un personaje como Robert Mitchum, que es tremendamente, o sea, es un tipo que puede, tiene la capacidad de autodestruirse por el amor de una mujer, es, solo refleja la condición humana que se vive, que se ha vivido antes y como siempre lo digo, también se vive ahora. Siempre la historia nos recuerda de que se repiten ciertos hechos, esto es cíclico. Pero bueno, ¿cuánto vamos en el tiempo, Leo? Sí, todavía tenemos unos 20 minutos.